En el 2022, Adidas lanza una nueva actualización de una de sus zapatillas de entrenamiento más vendidas. Estamos hablando de las nuevas Adidas Supernova 2. Una zapatilla más bien pensada para aquellos corredores principiantes que buscan una zapatilla para entrenar todos los días y que además también les sirva para ir al gimnasio y para poder utilizarla en el día a día. Sin dudas, la Supernova 2 será una de las zapatillas más vendidas del catálogo de Adidas, ya que cuenta con materiales de muy buena calidad y además la han dotado con las tecnologías que poseen los modelos más top de la marca. Pero lo que más va a llamar tu atención y es el punto más beneficioso de esta zapatilla es que es un calzado para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama, ya que no vas a creer el precio increíble por el cual vas a conseguir una Adidas Supernova 2. Y sin más preámbulos, damos inicio a una nueva reseña en este canal. Hoy te voy a contar todo lo que querés saber de las nuevas Adidas Supernova 2. Empezando por la espuma, tenemos una mediocela híbrida, como en las versiones anteriores, pero en este caso han aumentado los perfiles, algo que va a contribuir en una mejora considerable en la absorción de impactos. En la parte del talón tenemos una gran cantidad de espuma Boost que no solo le da mucha comodidad, sino que también la hace muy agradable para correr a ritmos tranquilos y aterrizar con el talón. Lo más atractivo de la espuma Boost es su gran retorno de energía y su capacidad para no deformarse con el correr del tiempo. Pero también tiene su punto negativo, y es que es una espuma muy pesada y le aumenta sustancialmente el peso a la zapatilla. En la parte delantera nos encontramos con una EVA un poco más tradicional, la espuma Bounce, que al tacto es un poco más firme que el Boost, pero es la encargada de darle cierta estabilidad a la zapatilla. Para ser honestos, el Bounce no es una espuma que nos brinda un gran retorno de energía, pero se la siente cómoda, estable y se adapta muy bien a los movimientos del pie. Para puntuar la media suela, debo decir que esta combinación de espumas hace que la zapatilla sea muy cómoda y absorba muy bien los impactos. Pero también no tiene un buen retorno de energía en la parte delantera, y además la espuma Boost de la parte trasera hace que esté un poquito excedida de peso. Por eso, si tengo que calificar a esta media suela, yo le doy un 6. Observando la parte superior, nos encontramos con una malla de ingeniería bastante densa, pero con muchas ranuras de ventilación. Lo que da como resultado un upper muy resistente a rozaduras y a la vez muy transpirable. Posee una lengüeta suave y acolchada, que no está cosida el upper, pero en el centro tiene un ojal donde atraviesan los cordones, con el objetivo de mantenerla firme y que no se mueva durante la carrera. La característica del ajuste más destacada está en el collar, en donde tendremos un talón completamente abrazado por almohadillas, que no solo va a aportarle suavidad al Aquiles, sino que también va a ofrecernos una excelente sujeción. El interior es bastante amplio y será muy fácil colocar el pie adentro. Hay suficiente espacio para los dedos y será apta para todo tipo de pies, ya sean delgados o robustos. Después, los cordones serán los encargados de dar ajuste y sujeción de una manera óptima. Realmente el upper de la Supernova 2 ha sido un gran acierto, ya que cumple con todo lo que necesitamos en una zapatilla de entrenamiento diario. Durabilidad, transpirabilidad, comodidad y un buen ajuste. Quizás hubiese preferido que la lengüeta hubiese estado cosida al upper y que además le hubieran agregado algo de material reflectante. Pero no hay dudas de que Adidas hizo un gran trabajo en el upper de la Supernova 2, por eso este upper se lleva un 9. Observando la suela podemos ver que no hay torsión. Esa pieza de plástico que vemos a menudo en varios modelos de Adidas. Pero podemos observar una combinación de caucho exterior y TPU inyectado interior en una cobertura casi total que brinda estabilidad a la zapatilla. Lo que vemos en color negro aparenta ser un caucho convencional con un buen agarre. En cambio el TPU transparente es bastante firme y al tacto da una sensación más aplástico. Algo que aparenta una muy buena durabilidad, pero pienso que en piso mojado se convertirá en una pista de patinaje. Para ser honestos, no la probé en piso mojado, pero si alguno de ustedes ya la probó, me lo puede dejar en los comentarios y me comenta qué tal le ha ido la Supernova 2 en piso mojado. Por lo general, los únicos modelos que tienen un buen agarre en Adidas son aquellos modelos que traen la suela Continental. Y lamentablemente la Supernova 2 carece de una suela de máxima calidad y lo más seguro será correr siempre sobre el asfalto seco. Pienso que Adidas se ha ahorrado un muy buen dinero con la suela que le ha asignado a la Supernova 2. Y aunque esto parezca un punto negativo, quizás sea un punto muy positivo en el precio final del producto. Pero de todas formas, yo a la suela de la Supernova 2 la califico con un circo. La Supernova 2 es una zapatilla relativamente flexible, pero sin la característica de flexión rápida que se ve en las zapatillas con el sistema torsion. Y eso en este caso está bien, ya que la zapatilla está más bien pensada para ritmos fáciles. No es una zapatilla para competir bajo ningún aspecto y será más adecuada para usarla los días fáciles y de recuperación. Si tu objetivo es mantenerte dentro de tu zona de confort, vas a disfrutar muchísimo de la Supernova 2. Pero si intentas salir de ahí, notarás que carece de retorno de energía, de sistema torsion y de ligereza. Algo que hará que sea mucho más laborioso para tus piernas sostener ritmos ágiles. Por eso, los ritmos más adecuados de esta Supernova se encontrarán ubicados desde los 5 minutos por kilómetro. A partir de ahí, todo lo más lento que quieras correr. Si te mantienes ahí, te aseguro que vas a disfrutar muchísimo de esta Supernova 2. En cuanto a estabilidad, estamos ante una zapatilla para pisada neutra. Pero podemos observar que en el talón tenemos una amplitud de base bastante considerable. Que hará que tus aterrizajes se sientan más guiados. También en su interior hay un contrafuerte semirrígido para darle firmeza al talón. Y además, la espuma Bounce en el talón no está para darnos amortiguación, ya que el pie está muy por debajo de lo que vemos desde el exterior. Y lo que hace es formar una especie de cuna que abraza el talón para mantenernos los tobillos firmes y erguidos en cada aterrizaje. Sin dudas, Adidas le ha sacado el máximo provecho a la espuma Bounce y es lo que más le aporta estabilidad a la zapatilla. Y más allá de que es una zapatilla para pisada neutra, un corredor con pronación leve no tendrá inconvenientes ya que la estabilidad de la Supernova 2 es más que aceptable. Por otra parte, no está de más decir que son completamente compatibles con plantillas personalizadas, lo que les dará un puntito más para aquellos corredores que quieren usar sus plantillas. No hay dudas de que la Supernova 2 tiene una estabilidad bastante decente, por eso la estabilidad se lleva un 8. La Supernova 2 es un muy buen producto y es una de las mejores zapatillas que vas a conseguir por 100 dólares. De hecho, me cuesta encontrar una alternativa mejor por ese precio. En Argentina hoy vale 32.000 pesos y la verdad es que es un producto increíble por ese valor. Incluso está tan bien lograda que elegiría actualmente la Supernova 2 antes que la Supernova Plus. Que dicho sea de paso, es más cara. La verdad es que esta Supernova 2 no se queda nada atrás en comparación con productos más caros. Sin dudas, es una excelente opción para aquellos que quieren empezar a correr ya que ofrece la calidad, la comodidad y la durabilidad que un corredor principiante espera de una zapatilla para entrenar. Pero para vos, que sos un corredor más experimentado, no dejes que su precio tan razonable te asuste y te haga creer que no valen la pena. Realmente es una zapatilla muy digna de probarla y si tu objetivo es tener una zapatilla para esos días más fáciles, la Supernova 2 no van a defraudarte y vas a conseguir un gran producto por un precio muy accesible. En el próximo video voy a mostrarte un top de zapatillas para correr económicas para que sepas qué es lo que más te conviene en el caso de que estés corto de presupuesto. Obviamente que las Supernova 2 van a estar ahí, pero sé que te interesa saber qué otras opciones tenemos los corredores con billeteras flacas como la mía. Por eso, si no querés perdértelo, no te olvides de suscribirte al canal que se viene un montón de contenido con más zapatillas para correr que seguro te van a interesar. Si te quedó alguna duda sobre la Adidas Supernova 2 o querés hacerme cualquier consulta sobre zapatillas para correr, podés ir a seguirme a Instagram que ahí te contesto todo lo que quieras. Si el video de hoy te sirvió, por favor, hácemelo saber dándole clic al botoncito de like y si sos corredor y te interesan las zapatillas para correr, no te olvides de suscribirte al canal haciendo clic en este globo para que no te pierdas los próximos videos que se vienen. Sin más que decir, nos vemos la próxima semana en este canal Tu Espacio Runner con muchas más zapatillas para correr. Chau. Chau.